Muy buenas y bienvenidos a un vídeo de la sección Gakusei para la cual me hice un intro que te quegues y que no pienso poner porque no voy a editar este vídeo que lo estoy grabando desde el móvil y se va a subir automáticamente en el momento que termine de grabar y le da el stop Donde os voy a explicar lo que hay que hacer mañana Me he traído a Yubi, que fue el árbol que Oyakata dijo, realmente admiro esa creación Yubi en persona es una pasada, no sé cómo se verá en vídeo Y me he traído el árbol que precisamente Oyakata consiguió para mí en la subasta, ¿vale? Este árbol de aquí me ha pillado plaga Me ha pillado plaguita, mirad ¿Veis la cochinilla, esa puerca que hay ahí, blanca? Bueno, pues hay que desfoliarlo y le vamos a hacer un tratamiento fitosanitario con mojante Que lo que va a hacer es que se adhiera mejor el fitosanitario y residualmente aguante más tiempo Y con el fitosanitario, ¿vale? La mezcla se hace aquí, se echa aquí Que nadie se preocupe, es que yo iba a ir con mi bonsai pero ahora me da miedo porque tienes un árbol con plaga No te preocupes, la plaga está localizada ahí, no es algo que vaya a estar pulgando por el aire ni mucho menos Además le vamos a dar muerte mañana antes de que salga aquí Vamos, es más, si queréis y tenéis algún arbolito chungo, traeroslo mañana que vamos a hacer el mojante con el fitosanitario Que es prácticamente un insecticida que va a matar todo bicho vivo que hay ahí Y le damos un repaso al tuyo también de gratis, ¿vale? No os acostumbréis por cierto porque se cuesta una pasta el producto ese del mojante con el fitosanitario En el que ese es un insecticida, no es ni fungicida, ni vírico, ni bacteria, ni nada, insecticida Bueno, pues hay que defoliar a Yubi y hay que defoliar a Biju, yo que sé, Biju que significa joya A este le vamos a echar el tratamiento fitosanitario Y a los dos hay que hacerle un armazón de PVC porque las gatas están limando las uñas solo en estos dos olmos Yo me he traído este tubo de PVC que es muy blandito y ahora hay que decidir quién de los asistentes debería hacer ese trabajo y por qué Dani Entonces, Dani, yo tengo aquí una rotaflet chiquitita, yo creo que eso tú la llevas con una tijera Y también hay sierra de calar y sierra de la otra de sable O sea que si tú dices, no, yo tengo una mejor, perfecto, te lo agradezco un montón si tenías pensado venir mañana Que no lo sé, si no lo hacemos nosotros en plan mediocre Pues sería hacerle eso, el armazón, que habrá que hacerle el agujero para la rama y tal y encajarlo delante y atrás Para que las gatas no se puedan limar las uñas ahí, ni aquí tampoco Aquí es nada más que este cachito y yo creo que no se han ensañado mucho O sea que igual poniéndole ahí un trocito y cogiéndole con unas bridas, ya está, no hace falta más Feo que te cagas, pero práctico que es mucho más importante que la belleza aquí ahora mismo Vale, hay que hacer estos dos trabajos Repito, el sábado estoy aquí a las 10 de la mañana El domingo en Rivera Garden a las 10 de la mañana Por si tú trabajas el sábado, no puedes, no quieres, te coges más cerca Que, oye, que, ah, ah, por cierto, otra cosa Esto se va a emitir en directo, ¿vale? Se va a poner aquí el teléfono móvil emitiendo en directo toda la... Ah, pero tengo la luz chunga A lo mejor no hay luz hasta las 11 de la mañana, las 11 y media Bueno, en cuanto pueda se pone el directo Aunque en verdad Eso sería para el Wi-Fi 5G que me puso la del Kaleino Porque si no se puede hacer con datos El directo se va a emitir, ¿vale? Se va a poner aquí una camarita, a ver si viene Vivi también y nos hace un poco de Community Manager Leyendo los comentarios de la gente Para que podáis ver cómo se hace todo este trabajo que es muy guay Esto de aquí se va a emitir en directo Y esta zona de aquí se va a dejar reservada para los Gakusei Senpai Que vengan mañana a hacer esos trabajos Y otro que os voy a decir ahora De aquí para allá Ya quien quiera venir con su arbolito Espero que no se me asuste colgando mucho el viento en el audio Quien quiera venir con su arbolito Ese árbol, a ver si lo quitamos por fin, que lleva ahí dos meses ya Y... Y aquí ya quien quiera venir a trabajar conmigo su arbolito y tal A trabajar conmigo no quiere decir te sientas y te lo trabajo yo cuando llegue Sino te pones a alambrar, lo que sea, y yo te voy a ayudarnos, ¿vale? Pues... Ese es el concepto taller en verdad Y yo mismo lo estoy malogrando un poco Aparte, hace mucho tiempo, lo podéis buscar en YouTube Hice un vídeo que se llamaba Me estoy cargando los talleres Y es precisamente por eso Llegáis, os sentáis Y ya cuando yo llegue yo os lo trabajo No hagáis eso Yo os voy a enseñar a trabajar vuestro bonsai Imagínate que yo voy al taller de cerámica A que la mujer me haga cuatro macetas en las dos horas que estoy allí Ella me ha enseñado a hacer macetas Ahora yo soy autodidacta, autodidacta no autosuficiente O quizás un poco más libre a la hora de hacer mis macetitas Hecho ya 10.000 millones, creo Tirando por corto ¿Vale? Bueno, eso Que allí hay mucha gente Que eso ya está ocupado Que hay muchas manos Mucha gente Y poco trabajo No os preocupéis Mirad, os voy a enseñar otro trabajo que hay que hacer Que a mí me parece muy bonito también Y es que Todo a codo que no se haya vendido Mañana sábado a las 10 de la mañana Se va a retirar de la tienda online ¿Vale? Y se va a pasar a colador Es decir Mira Todos los acodos ahí Todos estos acodos que hay aquí Los que no estén vendidos Lo vais a coger vosotros Vais a abrir las cápsulas de acodo Con un rastrillo, con un palillo Vais a desenredar las raíces ¿Veis? Y lo vais a plantar en colador Vais a coger muchísima práctica en algo Que luego os va a venir muy bien a vosotros Mirad, hablando de las macetas Ya he gastado una pella Y he hecho aquí 50 y tantas O 70 y tantas curamitas Aparte de algunas macetas Con forma de maceta Así que el lunes las llevo ya a cocción ¿Vale? Bueno, pues quien prefiera hacer esto O simplemente ya esté cogido todo el trabajo de los olmos Pues una bandeja Ya Juan os dará los coladores y el sustrato Para empezar a hacer este trabajo de aquí Que es muy guay y muy bonito Mirad, está empezando a brotar después de haberlo cortado Bueno, y raíces que empiezan a salirse por abajo Que estas no estaban así cuando yo los corté ¿Veis? Buscando más sustratos No se puede aguantar aquí así eternamente Otra cosa que quería comentar Y que quería dejar muy clara Para evitar luego malos entendidos Caras largas Y bueno, no lo digo porque me haya pasado Sino porque no quiero que pase Esta zona ya pasa a ser privada ¿Vale? Mirad Os voy a explicar el porqué Que creo que es interesante Que lo sepáis Sabéis que estoy en modo productor supremo No suprimo Entonces lo estoy esquejando todo Lo estoy acordando todo Mirad, es que tengo hasta por el suelo Tengo bandejas de esquejes de todo De todo, de todo, de todo Los armarios estos los tengo todos ocupados Con esquejes de todo, de todo, de todo, de todo ¿Vale? Entonces estos esquejes Cuando estén enraizados ya Porque esto, el invernadero este Es para propagar Mira que monas las orquídeas Pues entonces El pasillo nuevo Ya la semana que viene Se le van a empezar a poner los perfiles Para ponerle la malla de sombreo en el techo Mirad la higuera por donde sale Que os digo que crecen como malas hierbas Pues ahí la llevan Entonces Esos esquejes cuando estén enraizados ya Vienen aquí ¿Veis? Vienen aquí Todo esto lleva una malla de sombreo Y vienen aquí Aquí, 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 aquí Y entonces Todos estos esquejes Que ya están súper consolidadísimos Enraizados, vamos Estos ya están hasta desalambrados Con forma ya y todo Pues estos Pasan A esta zona de aquí Dando espacio A los que estaban en el invernaderito Y una vez aquí Es cuando se empiezan a trabajar Con bonsai O sea, como bonsai Y ya se le pone La maceta Que yo le haya hecho Porque casi todo esto Va a salir con macetas Hechas por mí Es decir Yo trabajo el arbolito ¿Veis? Como este sonare Que ya tiene su primera formación Que tiene literal Dos alambres Pues yo hago el arbolito Yo le hago la maceta Yo lo trasplanto Y cuando vaya cogiendo aquí Cuerpo ya y aspecto de bonsai En condiciones Pues lo sacaré ahí fuera Y al mismo tiempo A la tienda online Y el primero que llegue Se lo lleva ¿Vale? O sea, todos estos sonares Son míos de mi producción No están a la venta Ni en tienda online Ni en tienda física Todo esto son Acodos que he hecho yo De un ficus Que le dice nueve acodos Bueno, pues estos son Acodos de ese ficus Tienen troncaza Alguien me preguntó Por el pirul Supongo que por llamarlo pirul Será alguien de México Oye, a ver Cómo está el pirul tal Pues mira Esa rama que ves ahí Sin alambrar Es nueva Está perfecto Perfecto, perfecto ¿Vale? Estas son las ramas Que le arranqué el otro día Bueno, que visteis El otro día Que le arranqué en 2019 Al pequeño Big Bang Que yo me preguntaba No sé si agarrarán Pues ahí están Dos años llevan Y esto ya son Reservas de ¿Veis? Este pertenece a la factura Esta Este pertenece a esa factura Esto lo que pasa Que van con libros Y se mandan en diciembre Cuando saque el libro Que por cierto Ya está en imprenta O sea que va todo Sobre la marcha Todo rodadito Y todo bien Entonces Esta zona Pasa a ser privada Porque quiero evitar El malentendido Y el momento incómodo De la persona Que coge este árbol O que pregunta Oye este árbol ¿Cuánto vale? Es que no salen ventas Estos son mi materia prima De trabajo Pasa lo mismo con los acodos Yo hay una serie de acodos Por ejemplo Si hago 50 acodos Pongo a la venta 25 Me quedo yo con los otros 25 Para hacer mi producción Y estos son los acebuchitos Que los tenéis todos En la tienda online El 100% Todo lo que tiene etiqueta azul Es un código Que está en la tienda online O sea que el 100% De estos arbolitos Lo tienen en la tienda online ¿Qué quieres ver los acebuchitos? Date una vuelta En la tienda online Miras el que te gusta Y cuando digas Pues mira me gusta Este Estoy entre este y este Pues Juan Te lo sacas Y tú los ves Y ya está ¿Vale? Esta zona vamos a dejarla De privado Porque es que En estas dos semanas Porque el fin de semana No vino nadie Hemos estado arreglando Todas las estanterías estas Pero es que A partir De La semana que viene Quizás no Pero de la siguiente Casi seguro sí Vais a ver ya Desde aquí fuera Todas las estanterías Llenas 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 De esquejes Acodos Plantones Y cosas mías Para yo ir trabajando Ir creando mi propio bonsai Y no comprar bonsais De tercero Que al final Es lo que quería hacer Y es lo que llevo luchando Mucho tiempo Es muy duro Es muy duro Porque necesitas gastar Muchísimo dinero En material Para producir bonsai Pero Claro Por eso nacen bonsai cronos Por eso los libros Por eso cosillas Que me van Dando un beneficio Para yo Poder permitirme la producción Si no estaría 5 años Generando solo gastos 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 También tengo Y ya con esto Termino el vídeo Más que nada Para hacer Aprovechar esto así Una excusita Para hacer una actualización La zona de cultivos Bancales elevados Que es Mi favorita Del mundo Mira Mira aquí más Mirad como está esto Se sale Se sale ¿Quién ha hecho un boquete aquí? Eso tiene pinta de ratoncito Menos mal que lana ya No puede entrar Mira Mira Este dentro de poco Mira el tronco Que ha echado esta higuera Esta higuera Es un plantón De los que nacen por aquí Que yo los arranco del suelo Y los pongo aquí Pues mirad ¿Quién me está haciendo sombra? ¿Tú? Tú mismo, ¿no? Mira el tronco Que está haciendo ¿Ves? Luego tendré que cortar Por aquí arriba ¿Se ve? No sé Cortar por aquí Cortar por aquí Para ir haciendo la ramificación Esta es la Ichi Y este es el resto del árbol Esta de aquí no ¿Vale? Pues eso Pues ir trabajando los árboles Con Con lo que me van dando Con lo que me van dando Esto tendré que sacarlo de aquí Hacerle una selección de raíces Volver a plantarlo Etcétera Este está igual también Este está súper bestia No sé La Celcobanire La Celcobanire Ah Y el El Ficus Petiolaris Que me regaló Jesús Elmire Que tenía una hojita Que yo le estaba rezando Por favor No te mueras Pues ya tiene Las tres hojas que tiene Son nuevas Esta fue Así como la primera Que digo Ya a ver si sale Salió Y se ha salvado Se ha salvado Ya una vez ahí Difícilmente se va a morir Si viniera una Filomena Ya le pondría aquí Una garrafita de plástico O algo Ese es el Ficus Rubigilosa Ese es el Ficus Vengalensis Y ese es el Ficus No Ese es el Ficus Lirata Este es el Ficus Ali ¿Queréis ver una cosa curiosa? Ya con esto me despido Hablando de los Versus Esto que hemos hecho De crecimiento en el suelo Versus crecimiento en colador Versus crecimiento en maceta ¿Veis cómo están estos Ficus Ali? Bueno pues estos son Unos esquejitos Que me mandó suelto Amparo Badía Gracias Amparo Y os voy a enseñar Cómo está la planta madre Que era como Diez veces Los esquejes O sea La planta madre Era la gigante Y los esquejes Eran pues Unas plántulas Ahí que no valían Nada Chiquititas Que las plantas en el suelo Habéis visto Cómo están Los esquejitos Que plantan en el suelo ¿No? Que están en tierra Os voy a enseñar Cómo está El que vino grande Que lo pasé A colador del tirón No, no Que venía en colador Está sin tocar Mira Así está Horroroso Y este era el grande Este era el espectacular De todos los que vinieron Está en colador En colador Con buen sustrato Pues ni chicha Ni limonada No Nada Y está en tierra Y ya os digo Eran bastante más pequeños Que estos Y ahora miren Pues cerca de un metro De pura salud Y vigor Hasta aquí Darle vuelta a la cabeza A ver qué está pasando Y por qué Yo aprendo todos los días Muchísimo De este proyecto El vídeo de hoy Un abrazo Y nos vemos mañana Y hasta el próximo vídeo